Yo de verdad decía, aunque no me quede como actriz, pues me vuelvo su asistente, yo puedo ser su asistente personal, yo quiero estar ahí de alguna manera. Viendo la película estaba yo pensando que se me hace muy interesante la relación que luego establecemos con los textos cumbre. Quería preguntarles, ¿quién es para ustedes Pedro Páramo en este momento en donde ustedes están, de sus vidas, de sus trayectorias? ¿Quién es Pedro Páramo y qué es Comala? Pues como cuento yo diría que es el cuento que quiero que me vuelvan a contar, ¿sabes? Como los niños chiquitos que se duermen así como sin entender del todo, pero que se quedó con algo y que la noche siguiente le dice a la mamá, no, 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 cuéntame el que me contaste anoche, cuéntamelo otra vez. Yo quiero seguir regresando a esta historia, sí, me gusta muchísimo, muchísimo. Para mí es un niño dolido, pues sí, dolido que la vida no le sonrió y pues sí, soñador, enamorado. Yo creo que todo el desmadre que hace es por no ser correspondido. Pedro Páramo es mucho más que un villano, es un hombre, como dice Manuel, un hombre que trae un dolor desde la infancia, pero que también ha heredado una circunstancia que viene desde la conquista. Y entonces él tiene acceso a un poder que heredó, pero también heredó una serie de dolores y de abandonos que lo han marcado. Entonces él utiliza ese poder heredado y ese dolor heredado y tiene esa necesidad de recuperar algo que sintió en la infancia, que es el amor de Susana San Juan, o quizá ese cariño, ni siquiera quizá amor, ese momento de alguien que lo miró y lo vio y lo quiso. Eso se queda buscándolo y hace lo que sea por recuperarlo. Y al mismo tiempo, su relación con su padre, de sentirse ninguneado, ignorado por su padre, después cuando lo matan, él ahora quiere vengar la muerte. En lugar de decir, ah, qué bueno, que se murió ese señor, que no me quería, no, voy a matar a todos los que pudieron haber sido sus asesinos. Entonces él utiliza de una manera horrorosa ese poder que heredó. Sin embargo, es un ser humano y quizá uno mismo en una circunstancia así harías algo similar. Y Comala, pues es, para mí representa la búsqueda. Es como, y también el abandono, ¿no? Es un pueblo que fue una cosa, tenía lleno de vida y de esperanza y termina en desolación. Entonces, pues eso para mí Comala. Paraíso perdido. Cuando, quisiera preguntarte algo que alude al inicio y al final de tu proceso, como director en tu ópera prima, ¿cuáles fueron las primeras decisiones que tomaste cuando estabas negociando, ya sé cuando estabas negociando con Mateo Gil, que has hablado de eso, y visualmente? Y finalmente, ya que quedó la película y la estás compartiendo, ¿hay algo que te sorprendió de verla ahorita al final y decir, no sabía que esto iba a quedar así, ¿no? O sea, ni siquiera yo me lo imaginaba. Bueno, pues, sí, efectivamente, uno de los temas que hablamos mucho, Mateo y yo, era cómo ver a los muertos en vida, pues. O sea, ver, si verlos normal o no, o algunos sí, o otros no. O sea, ese tema de cómo representar a esas personas que se encuentra Juan Preciado, con algunos interactúa y piensa que están vivos como él, pero luego preguntas, ¿ah, sí? ¿Cómo él? ¿Él está vivo también? ¿O no? Quizá ya está muerto también, ¿sabes? Y entonces, eso a mí me interesa también como tema, uno no sabe. O sea, ves esta realidad, pero no sabes si es un sueño, o qué es tan real un sueño cuando lo estás viviendo y por qué es tan real esto que estamos viviendo. En fin, esos temas me fascinan. Y también el tiempo, ¿qué significa el tiempo? Por eso, en la novela, pero también en la película, quise conectar los tiempos a través del montaje, pero también de juegos de cámara, donde estás en una época y de pronto estás en la otra sin corte. O ves el mismo plano, el mismo ángulo con un personaje abundio, por ejemplo, con Juan Preciado, el mismo ángulo. O hay momentos de lo mismo, de Pedro Parmo y Juan Preciado. Entonces, esas conexiones eran algo que me interesaba mucho y que trabajé también con Mateo, pero también después ya en mi forma de filmarla. Lo que fue una sorpresa para mí fue lo mucho que disfruté, también el trabajo de postproducción, de sonido y de edición, que en realidad como fotógrafo me había tocado. Eso fue muy bonito. Recuerdo que, con curiosidad, leí alguna vez que cuando salió la novela de Pedro Parmo, una de las críticas que le hacían, porque tuvo ahí como controversias, una de las críticas que le hacían era que trataba a los personajes como parte del paisaje y al paisaje como personaje, pero que se sentían como ahí. Pero tú has hablado mucho del trabajo de personajes, entonces quería preguntarle a Dolores y a Manuel, ¿qué tipo de director es Rodrigo en cuanto a la creación de personajes? Pues yo creo que el muchacho tiene con qué. ¿Sabe lo que está haciendo? No, eso sí, de verdad, lo he dicho ya en otros momentos, pero creo que haber estado tantas veces en el set, él, haber hecho tantas películas con tan grandes directores y con personas también extraordinarias, más su propia capacidad de ver y todo esto. Lo diría mejor si no estuviera aquí mirándome. De verdad. No, sí, porque creo que todos los actores estamos tan contentos de haber hecho este proceso de trabajo, de creación. Siempre fue muy atento y la conversación fue siempre muy sabrosa con Rodrigo desde el inicio. Yo de verdad decía, aunque no me quede como actriz, pues me vuelvo su asistente. Yo puedo ser su asistente personal, yo quiero estar ahí de alguna manera. Y ver también, verlo a él trabajando en esto y las indicaciones siempre eran muy sutiles, muy concretas y siempre sentí yo que en él estaba como si una parte de su mirada estuviera en el entorno, en el paisaje, en la luz, en el todo, pero en lo grande y en lo chiquito. Y luego se iba para el otro lado también, pero sin ningún tipo de acoso, ¿sabes? De depresión, de... No, danzando juntos. Y siempre como de un lugar de sencillez, de colaboración. Bien rico.